Música Detrás de un nuevo título sabemos que hay muchísimo trabajo, esfuerzo y dedicación. Sois un club, de verdad, modélico, que guarda muy bien, además, los valores de trabajar la cantera. Con vuestro trabajo y tesón estáis haciendo algo que es importante, que muchas niñas sueñen con jugar con la camiseta del vera a vera, os vean como referente y esa es una aportación que hacéis al deporte femenino absolutamente impagable, sin ninguna duda. Zorionak berriro, eta espero deguda torren urtean ere a inbeste garaipen os patzea. Eskerrik asko benetan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.